Yo no gusto de mujer ajena porque me pone muy desesperado Yo no gusto de mujer ajena porque me pone muy desesperado Siempre la cito y me deje esperando y cuando llegues como una carrera Siempre la cito y me deje esperando y cuando llegues como una carrera Por eso es que a la mujer ajena la miro pero no le digo nada Porque me manda la cita esperando y si no va pronto me desespera Porque me manda la cita esperada y si no va pronto me desespera Cuando me encuentro con ella en la cita me dice negro apúrate pronto Cuando me encuentro con ella en la cita me dice negro apúrate pronto Puedes darse cuenta de este negocio y mi marido me da una paliza Puedes darse cuenta de este negocio y mi marido me da una paliza Hoy es que a la mujer ajena la miro pero no le digo nada Porque me manda la cita esperada y si no va pronto me desespera Porque me manda la cita esperada y si no va pronto me desespera Ese cariño de mujer ajena Solo su dueño lo puede apreciar Ese cariño de mujer ajena Solo su dueño lo puede apreciar Porque con él sí se puede saciar Pero con otro lo hace a la carrera Porque con él sí se puede saciar Pero con otro lo hace a la carrera Por eso es que a la mujer ajena No quiero pero no le digo nada Porque me manda la cita esperada Y si no va pronto me desespera Porque me manda la cita esperada Y si no va pronto me desespera ¡Gracias! Gracias.